Las estadísticas de accidentes de tránsito están asociadas a los factores psicosociales de los conductores. Así lo reveló un estudio realizado a más de mil automovilistas. La periodista Raquel Herrera se encuentra en la sala de redacción y nos amplía los datos. Raquel, buenas tardes. Así es, compañeros, muy buenas tardes. La salud mental con la que miles de conductores salen a las calles a diario ha sido evidenciada por este estudio que revela que en gran parte esto es la razón de los miles de accidentes de tránsito que se generan cada año y asimismo de las muertes. Les voy a compartir parte de lo que ha revelado esta investigación. El comportamiento agresivo de los conductores que a diario se refleja en las principales calles del país es una de las razones de los altos índices de accidentes de tránsito. La lista la encabezan los automovilistas particulares, seguido de los taxis, las rastras y el transporte colectivo. Un problema asociado al estrés y a la salud mental de los automovilistas. Los datos los arroja un estudio realizado por una universidad privada, entre los que contempla que los jóvenes son los que más irrespetan la ley. Es decir, pareciera que hay una relación directa entre el estado emocional del conductor, el comportamiento agresivo y en consecuencia los accidentes que ellos cometen en la carretera. Que los jóvenes se perfilen como aquellos que más violan la ley de tránsito no es desconocido para algunos, señalando que en gran medida está asociado a la inmadurez. Por lo general sí, la irresponsabilidad y la falta de experiencia a veces también. Dividiendo el problema por géneros y conductas, las mujeres son las que más agresividad verbal expresan al conducir, mientras que los hombres llevan las palabras a la realidad, es decir, presentan más agresividad física. La investigación revela que en las calles predomina la cultura del más fuerte, asociada erróneamente al poder adquisitivo y paradójicamente al nivel educativo de los conductores. Entre mejores vehículos andas tienen que ser más agresivos, porque se creen superiores, ven al de abajo como inferior, ¿verdad? Entonces tratan de imponerle este concepto que ellos tienen, hacer uso de este concepto erróneo. Este estudio realizado por la Universidad Tecnológica también propone soluciones, entre estas un proceso de evaluación de los conductores y endurecer las sanciones para los infractores reincidentes, hasta una suspensión definitiva de la licencia de conducir. Bueno, y como ya escuchábamos en el informe, en gran medida esta conducta con la que los automovilistas agarran sus vehículos a diario también, es la causa de la gran mayoría de los accidentes de tránsito. En lo que va de este año, ya las autoridades contabilizan al menos 3.470 accidentes, un incremento de cerca del 2% en comparación con 2016. Además, hay un incremento de más del 3% en los fallecidos. A la fecha se registran al menos 210 personas que han muerto en accidentes de tránsito. Claro, Raquel, se dice que los jóvenes son los que tendrían más problemas y serían más agresivos a la hora de manejar, ¿no es así? Así lo han revelado las autoridades. Esta mañana aseguran que los jóvenes encabezan la lista de aquellos que más violan la ley de tránsito. Esto ha aducido también a la agresividad, al irrespeto, a la intolerancia con la que salen a las calles. Y ya lo vimos evidenciado hace unas semanas en una nota que compartió nuestro compañero de la red salvadoreña de medios, Luis López, donde precisamente un joven agredía a un gestor de tráfico. Así es, Raquel. Bueno, vamos a estar pendientes de qué otros datos arroja este estudio en nuestras siguientes emisiones. Gracias, Raquel. Muy buenas tardes. Buenas tardes.